El Baterán ha sido aprendida a la tarde de este jueves en Santa Cruz. Agentes del Centro Especial de Investigación Policial del CEIP la aprendieron en una vivienda de la avenida San Silvestre en la zona de la Colorado. Según un agente, el Baterán será trasladada hasta el departamento de Cochabamba en el marco de dos procesos penales en su contra. Uno de ellos, que está relacionado con el hallazgo de más de 100 kilos de droga en el año 2008, por el que también fue procesada otra de sus hermanas, en el allanamiento se encontró un documento de identidad falso que había utilizado para viajar hasta la Argentina con el fin de reunirse con el expresidente Evo Morales, según información emitida por el CEIP.